Desde el día en que te miré ibas bien acompañada ibas con el de la mano de repente te reías de reojo me mirabas no es mi gran amigo él pero claro lo conozco y no suelo ser aquel que no le importa con quien trato de ser respetuoso ay pero ve tantito es la única vez que te voy a contar mi secreto si no tuvieras compromiso te perdería el respeto y si no fuera un caballero te lo juro te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo eres la mujer que más me gusta en el mundo pero tengo respeto por ese suertudo y si no fuera un caballero te robaba y no un beso sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansaras pero soy un caballero y mejor mejor no te digo más ya lo dije ya lo sé por favor discúlpame pero al menos ya lo sabes que si paso por también ya mejor me callaré ay pero ve tantito es la única vez que te voy a contar mi secreto si no tuvieras compromiso te perdería el respeto y si no fuera un caballero caballero te lo juro te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo eres la mujer y que más me gusta en el mundo pero tengo respeto por ese suertudo y si no fuera un caballero te robaba y no un beso sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansaras pero soy un caballero y mejor mejor no te digo nada no te digo nada no te digo nada no te digo nada no te digo nada